Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes a quienes estén conectados el día de hoy. Hola. Hola. Ahora tengo mi diálogo. Ay, qué hermosa te ves. Oigan, pues, con la novedad de que no puedo transmitir desde mi página de una mamá que nutre, no sé por qué voy a checar. Y yo tengo programada una entrevista con una amiga que quiero mucho, que vino desde España a México, es mexicana, pero vive allá. Y por todo lo que ella sabe, todo lo que ella vive, todo lo que ella nos puede compartir, no quise desaprovechar esta oportunidad. Porque también soy una de las primeras interesadas en hablar del tema de diabetes, que se difunda cómo podemos prevenirla, apoyarla, tratarla, llevarla de la mejor manera. Entonces, el día de hoy ya llegó Rosy por aquí. Ahorita vamos a invitarla. Invitar a Rosy a agregar. Entonces, les voy a presentar a mi amiga, a quien tengo el gusto de conocer desde hace algunos años. Hola, Rosy, ¿cómo estás? Hola, me peino. Hola. Guapa, tú es guapa, como siempre. ¿Cómo estás? Ay, después del jaleo de... Mira, nunca falla. Antes hay que decir que no se cayó Facebook hoy. Sí, sí. Bueno, es lo que tienen los live. No pasa nada. Sí, es lo que pasa. Pero bueno, también tienen la ventaja de que podemos llegar a muchos lugares. Y bueno, pues, compartir cosas que pueden ser de mucho interés y de mucha utilidad para la gente. Yo en lo personal tengo amigos, familia, que quiero mucho que padecen esta enfermedad. Que tú conoces un poco el por qué le tengo como tirria a la diabetes. Bueno, le tenía, ya no. Ya la veo hasta con amor y digo, ok, vamos a darle frente. Pero bueno, ella, Rosy Yáñez, es mi amiga. Siempre digo, es mi amiga, te presumo mucho. Es una súper mamá, es una súper amiga, es nutróloga de profesión. Ella, ahora sí que es doctora en el sentido estricto de la palabra. Pero cuéntanos un poco más acerca de ti, Rosy. Gracias, Ale. Primero, muchísimas gracias por estar en tu canal, con tu comunidad, en tu casa. Muy súper agradecida. Ya tenía ganas, ¿eh?, de hablar contigo por este medio. Gracias, yo también. Y bueno, sí. Bueno, yo soy Rosy Yáñez, soy doctora de doctorado. Me doctoré en nutrición y metabolismo. Hice máster y doctorado. Y bueno, soy experta especializada en diabetes. Llevo un montón de años dedicándome a la diabetes, pero no solo por profesión, sino porque yo tengo diabetes desde hace 24 años. Y bueno, entonces tengo mucha experiencia en tratar personas con diabetes. Y sobre todo, lo que ofrezco yo, bueno, a lo que me dedico, es que desde hace 14 años encontré la forma o el método, o he desarrollado el método para normalizar los niveles de glucemia como si no la tuviera. Y bueno, gracias a esto, pues, tuve un embarazo normal, ¿no?, un parto normal. Y bueno, he vivido muy bien, ¿no?, sin complicaciones hasta ahora y espero que no. Y bueno, este método es lo que yo ofrezco. Y desde el año pasado, a final del año pasado, me lancé al mundo online. Entonces, sí, como sabéis, vivo en España, pero ofrezco, claro, lo ofrezco de forma online todos mis servicios. Sí, así que como diría alguien por ahí, las benditas redes sociales que tienen, hay de todo, ¿no? Oye, pero, ¿eres mamá de Mila, una hermosa niña? Tiene ya que seis años, ¿ha cumplido seis años? Sí, sí, sí. Sí, ¿verdad? Seis años. Y bueno, hablando, no sé, si nos quieras compartir un poquito de cómo fue tu experiencia del embarazo, de todo el posparto, la lactancia, toda esa parte que a muchas mujeres nos debería preocupar y ocupar el cuidarnos también para prevenir temas como la diabetes gestacional. También aquí, no sé si quieras hacer como que la diferencia entre la diabetes tipo 1 y tipo 2, que también nos puede orientar mucho, ¿no? Sí, claro que sí. Sí, mira, bueno, la diabetes tipo 2 es la que más conocemos, ¿no? Y la más prevalente que esta diabetes es por riesgos, por riesgos, factores de riesgos que podemos tener. Una es la raza, ya por ser mexicano ya tienes un alto factor de riesgo de tener diabetes y luego hay otros factores de riesgo asociados al ambiente, ¿no? Como un ambiente de estrés, como el sobrepeso, obesidad, la mala alimentación, el fumar, el tener los lípidos descontrolados, ¿no? El colesterol y todo esto y haber tenido diabetes en el embarazo. Bueno, todo esto nos hace que tengamos más riesgo de diabetes tipo 2, que es la que conocemos, la de los adultos, digamos. Los adultos porque, bueno, por decirlo de alguna forma, es prevenible la diabetes tipo 2, sí. Sí se pueden disminuir estos factores de riesgo, se puede prevenir, claro que sí, y se puede controlar mucho, mucho más fácil que la diabetes tipo 1. Y con el método que yo os enseño es que, vamos, es que es súper fácil. La diabetes tipo 2 es como magia, ¿eh? De verdad. Luego está la diabetes tipo 1, que es una enfermedad autoinmune, una condición autoinmune, que quiere decir que tu propio cuerpo atacó a las células que producen insulina, como otras enfermedades autoinmunes, que está tiroides, artritis reumatoide, hay muchas enfermedades autoinmunes, ahora más prevalentes. Entonces, la diabetes tipo 1 da más a niños, adolescentes y ahora adultos también. Bueno, no ahora, ya tiene años, pero cada vez más también adultos. Y luego está la diabetes tipo 1, pues sí es más difícil su control, porque no tienes nada de insulina. Entonces, claro, necesitas controlar bien o ajustar muy bien lo que necesitas de insulina y la alimentación, porque no tienes base de, como en la diabetes tipo 2, base de esta insulina, ¿no? Entonces es un poco más complicado, pero bueno, se puede. Pero funciona diferente. Se llaman igual, ¿no? Pero la verdad es que sí son muy distintas. Es que sí es bien importante que sepamos diferenciarlas, identificarlas y, por supuesto, pues tratarlas, ¿no? Aquí en México, pues tú sabes que tenemos un alto índice de problema de diabetes, obesidad, sobrepeso. En niños está también dando mucho. Sí. Sí, tipo 2. Y como tú dices, a mí me pone así porque dices, es que es prevenible. Sí. Es prevenible y si ya sabemos, y los que no sabíamos que por la raza, por el estrés, ayuda, pues también como que detectar factores, ¿no? Que puedan ayudarnos a prevenirla. Hace un ratito me preguntaba una mamá en mi otra página de postres que hago, ya sabes que hago postres y que trato de hacerlos saludables o más equilibrados. Me decía, oye, este, los postres que tú haces, ¿les pueden consumir personas con diabetes? Y yo le dije, dije, pues depende de cómo lleven controlada su diabetes, ¿no? Pero no sé tú ahí qué puedas decirle a las personas que, pues que no tengan una supervisión profesional y que solamente se la llevan con la pastillita y, pues, ahí la van, este, cada que sienten más van a la pastillita, van a la pastillita, pero no saben a su alrededor, en su entorno, para apoyarse y, pues, mejorar esto, ¿no? Además de consultar a alguien profesional, porque sí es algo que debe llevarse cierta supervisión, ¿no? Sí, mira, yo siempre digo, la diabetes, la educación o la formación o el autoconocimiento que tengamos en la vida con diabetes no es parte del tratamiento, es el tratamiento de la diabetes. Es así, de verdad que esta condición, si no, por mucho que tú, si encuentras un supermedidor de glucosa o microinfusoras o sensores, que ahora se están utilizando mucho para medir, si no te conoces, si no sabes cómo funciona tu cuerpo, si no entiendes, y si lo puedes comprobar con alguien que lo tiene, evidentemente, y profesional, pues mucho mejor. Pero esta es la base. Entonces, claro, claro que sí, los postres que tú haces es que ya solo porque están hechos a partir de comida real, es que claro que van a tener un efecto distinto en tu glucemia, es así, pero sí, si tú te conoces, sabes cómo y a qué hora y cuándo comerlos de forma adecuada, evidentemente, pero claro que sí es una opción muy buena de postres, ¿no?, saludables, por supuesto que sí. Pero sí diría esto, ¿no?, que la base es la educación, pero personalizada, y yo opto por esto. Realmente mi método es que, no es que diga yo, ¿hay una fórmula general? Sí, sí hay una base general, pero luego cada persona es distinta, y hay que mirar qué tiene cada perfil, y todo esto, y entonces así promover el aprendizaje de cada persona en conocerse. Esta es como la clave, ¿no? Sí, tarea nada fácil. Sí, no es fácil, no, 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 porque no nos miramos, no estamos acostumbrados. Y a pesar de que el cuerpo nos grita, ¿eh?, y nos dice, y nos hacemos como que no, como que no lo oímos, o como que aprendemos a vivir con el malestar. Sí, 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 por supuesto, es verdad esto, sí. Sí, por eso es que yo trabajo mucho la mentalidad, mira, hablando de esto, me gusta mucho este tema porque para mí ha sido durante estos 14 años imprescindible y vital este proceso de mentalidad, de motivación, que hay que cambiar de dentro hacia afuera, ¿no? Por mucho que yo, sí, tengo el método que normaliza, pero luego cómo te mantienes en ello, ¿no? Y es eso, ¿no? Buscar dentro dónde salió, dónde ha salido esto de que estoy aguantando y soportando y sufriendo por la diabetes. Exacto. ¿Por qué? Es que qué necesidad, ¿verdad? Sí, porque qué necesidad, pero bueno, yo lo entiendo, evidentemente, porque es una creencia limitante que obtuvimos. Entonces, yo trabajo mucho esto y porque para mí es súper importante esto, ¿no? La mente y la conciencia que pongamos en nosotros para realmente transformar nuestra diabetes y nuestra salud. Porque estoy hablando de diabetes, pero yo veo muchos pacientes de muchas enfermedades diferentes que tienen que ver con la nutrición y básicamente es lo mismo. No me refiero, como tú dices, son síntomas y que cuando cambias lo que comes es que ves un cambio increíble, ¿no? O sea, se acaban estos síntomas. Es así. Ahorita que hablas de lo que comemos, ¿tú te apoyas mucho en la alimentación keto, cetogénica y low carb o baja en carbohidratos, que ahorita está así como que muy de moda y en cualquier paginita encuentras información y demás. Pero bueno, ahora sí que nos gustaría, a mí me gustaría que desde tu punto de vista profesional nos compartas por qué te apoyas en este tipo de alimentación y por qué sí, por qué no usarla, ¿no? O sea, no sé, mitos que pueda haber o... Sí, mira, yo lo descubrí, yo ni siquiera sabía que se llamaba así porque realmente cuando tienes diabetes es muy fácil darte cuenta con los controles o con las mediciones que haces de glicemia, es muy fácil darte cuenta que eres como alérgico a los hidratos de carbono. O sea, es que es muy fácil, es decir, tú ves y dices, esto yo no lo puedo comer y aunque los médicos y todos te digan, no, 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 lo calculas muy fácil, cómete seis galletas o pizza o el pan que quieras y lo calculas. Y tú dices, pero yo pasé diez años intentando calcularlo y es imposible, es imposible y además te enferma, te inflama y es que no. Entonces, realmente hay que ser coherentes y eso cuesta. Yo, vamos, me ha costado ser coherente en ello, pero ahora ya no lo cambiaría por nada, ¿no? Pero me preguntabas, realmente esta alimentación la descubrí, ¿no? Baja en hidratos, bajar los hidratos y que esa es la clave para normalizar la glicemia, ¿no? Pero ¿cómo los bajas? Que esa es la clave también, ¿no? Bueno, en internet encontramos un montón, ¿no? Como dices, está de moda, keto. Y ahí puedes encontrar miles de menús y todo esto. Pero yo creo que lo más importante es el objetivo. ¿Qué objetivo tenemos de bajar los hidratos o de hacer keto? ¿Cuál es tu objetivo? En mi caso, para personas con diabetes, es normalizar la glicemia porque quiero parecerme, quiero que mi cuerpo piense que no tengo diabetes. Ese es mi objetivo. Entonces, como ya tengo claro el objetivo, entonces, bueno, bajo los hidratos. Bajo, por decir algo, porque realmente creo que son hidratos adecuados. Es que tú debes de comer más o menos lo mismo, porque realmente hidratos procesados, hidratos refinados, es que no es comida. No sé, es que no es comida. Tienes una respuesta muy fuerte en tu cuerpo. Entonces, realmente es más bien utilizar hidratos adecuados y luego realmente saber la base de hacer este tipo de alimentación, ¿no? Por ejemplo, que la verdura es la base, que en keto se abusa mucho de, sí, utilizo proteína y grasa y de eso vivo. Pues sí, pero te va a causar después un desequilibrio. O sea, no es la base. Además, no lo puedes mantener eso mucho tiempo. Entonces, bueno, hay que trabajar eso, ¿no? La base es la verdura. Eso lo sabemos así. Luego hay que ver qué efectos tiene nuestra glicemia, pues, ciertos tipos de alimentos. En eso me baso, ¿no? Que hay alimentos que aumentan la glicemia muy poco, otros que la aumentan un poco más y otros que mucho. Y entonces yo me baso en los primeros dos. Los que la suben muy poco o un poquito más, pero cuidando la cantidad. Y esa es la clave. O sea, realmente es fácil y luego autoconocerse, ¿no? Pero realmente sí, lo que hay en internet, la verdad, es que confunde. Confunde porque lo hacemos sin ningún tipo de base. Y objetivo. O sea, ¿cuál es tu objetivo? Bueno, bajar de peso. Primero estás enfocando mal, porque yo cuando llega alguien a la consulta, me dice, quiero bajar de peso. Y digo, pues, a lo mejor te equivocaste. Porque aquí yo lo que hago es cuidar la salud. Y tal vez la consecuencia será mejorar tu composición corporal. Pero si quieres bajar de peso, tal vez tienes que otro. A ver, exacto es lo que siempre digo. Yo estoy ahí jeringando mucho aquí en las redes. De que cuídense y que el autocuidado y que los hábitos y que no sé qué. Porque no se trata solo de verse bien, sino de sentirse bien. Lo demás, como tú dices, es una consecuencia. Oye, me pregunta Yair, un amigo que aprecio mucho y que quiero mucho. Dice, saludos, le pregunta. ¿Mito o realidad? ¿La diabetes te puede surgir por un susto? Bueno, realmente se dice mucho esto. Gracias por la pregunta. Realmente es porque, claro, cuando nosotros nos asustamos o tenemos un determinado episodio de mucho estrés, el estrés es cortisol, que cuando el cortisol se eleva, pues el cortisol y hormonas de estrés provocan resistencia a la insulina. Funciona peor la insulina. Entonces sí que cuando tenemos mucho estrés, pues tenemos más resistencia a que funcione la insulina adecuadamente y se pueden subir los niveles de glicemia. Pero el diagnóstico de diabetes no da por el estrés, por un episodio de estrés, sino que ya estaba allí la predisposición, como en diabetes tipo 2, que es por un montón de factores juntos. Y entonces, claro, tú tuviste el episodio de estrés y ocasionó que subieran un poco más los niveles de glicemia y que te dieras cuenta de la diabetes que ya estaba allí, a lo mejor desde hace 10 o 20 años. Porque diabetes tipo 2 no empieza de un día para otro. No, no, no. 10 o 20 años más o menos. Sí, sí. Oye, la mejor manera de determinar cuando alguien padece diabetes es mediante el examen de sangre que se hace periódicamente. Cada cuándo, digo, pregunta, si es así. Y si es así, ¿cada cuándo recomiendas que se hagan estudios para ir previniendo y calculando los niveles de glucosa? Bueno, sí, sí. El control, el factor o el parámetro que ya tiene un montón de años y que nos ha ayudado mucho, ha hecho un cambio fuertísimo en cuanto a, no solamente acepta el control de ayunas, que eso no nos dice nada porque es como una foto, es una foto que nos está diciendo el valor que tuviste esa mañana en ese minuto y eso no nos dice nada. Entonces, el parámetro de base que nos ayudó a cambiar esto fue la hemoglobina glucosilada o hemoglobina glicada, que es una media de dos a tres meses lo que tuviste de glicemia los últimos dos a tres meses de media, de promedio. Entonces, está muy bien este valor o este parámetro para saber cómo he estado yo estos dos o tres meses y entonces no solo basarme en las fotografías, esto nos hace como un resumen de todo, qué pasó durante todo este tiempo. Entonces, este parámetro es súper importante, porque, claro, esto nos va a indicar junto con los controles que yo me estoy haciendo, cómo han estado mis niveles durante los dos o tres meses. Entonces, yo recomiendo, evidentemente, esto es vital, cada tres, cuatro meses hacerse la hemoglobina glucosilada, A1C se llama. Ajá, y entonces, esto, vamos, esto te va a indicar qué tienes que hacer también, ¿no? Cómo ha ido tu control durante todo este tiempo, porque es una parte de la hemoglobina, de esta proteína, que se pega a la glucosa, entonces se dieron cuenta que esta hemoglobina, A1C se le pegaba a la glucosa de todo este tiempo y entonces está bien, porque así medimos cómo estuvimos todo este tiempo de glucosa, se le quedó pegada esta parte de la hemoglobina, A1C, está muy bien por eso, no sirve. Y es que yo me acuerdo que mi papá, que es quien padece diabetes desde hace algunos años, yo me acuerdo que yo lo acompañé, se hizo los estudios de sangre, se hizo ese en ayunas, y salió así como que un poquito arriba de lo que está en el parámetro, y fue así, señor, usted tiene diabetes, y ya le empezaron a dar tatatatatatata, ¿no? Y la verdad es que si recibía esa noticia, pues no es como que muy grato, ¿verdad? No es como que te regalen flores. Entonces, pues ojalá y sea, este estudio que mencionas, ¿cómo se llama? Hemoglobina glucosilada, A1C, es HB A1C, resumido, hemoglobina glucosilada A1C, sí, 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 sí. Y pues ojalá se tome en cuenta como factor de prevención, ¿no? Sí, sí, también, es un factor de prevención, yo lo mido en gente que no tiene diabetes, sí, 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 porque me doy cuenta dónde está, dónde han estado sus niveles de glicemia el último periodo, y me puede decir si está allí como con inflamación, que la inflamación es un factor predisponente que nos hace pensar que después podemos tener hiperglicemia y diabetes. Entonces, sí, sí es un buen indicador, sí, por supuesto. Tantas señales que tenemos y que hasta que no la tenemos encima nos damos cuenta, caray. Pero bueno, Rosy, tú además de ser nutrióloga, te desarrollas en esta faceta de emprendedora que nos has contado con tu programa, que vienes a compartir un poco de eso aquí en México en estos días, ¿no? Sí, 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 y de hecho no te conté que me preguntaste al inicio del embarazo, ahora te cuento esto. Podemos estar aquí horas y horas platicando. Sí, sí, sí. Bueno, un poco de, sí, mira, yo vine a México porque, claro, la gente de México también me contactaba queriendo este programa online y todo esto, y entonces vine a hacer un evento presencial en Ciudad de México el próximo 20 de julio, que es un taller de cinco horas de duración, una mañana, donde, bueno, os voy a enseñar todo esto de fondo, ¿no? Toda esta alimentación baja en hidratos, pero cómo aplicarla a ti. Es un evento muy exclusivo de poca gente porque quiero estar por cada uno y saber, os voy a enseñar esto, ¿no? Todos los mitos y verdades de la nutrición, qué estoy fallando, cómo no puedo controlar la glicemia, qué estoy fallando con la medicación o con la insulina, cómo puedo prevenir, cómo tratar adecuadamente bajadas de glicemia y subidas. Bueno, todo esto lo vamos a ver en un día. Además, vamos a trabajar mentalidad porque no estoy sola. Me acompaña Ana del Castillo, que es psicóloga clínica, y ella nos va a dar muy buenas dinámicas de mentalidad y de todo esto que hablas, ¿no? Del duelo, que lo tenemos allí. Aunque ya hayan pasado 20 años, yo me he encontrado con gente que está allí sufriendo. Entonces, todo esto lo vamos a trabajar. Así que va a ser un día transformador para las personas que viven con diabetes o que tienen hijos con diabetes, ¿vale? Que eso es importante. Sí, sí, sí. Y, bueno, yo dejaré el enlace. Aquí lo dejaremos. Bueno, ya te lo pasaré para que lo pongas en esta entrevista, donde pueden reservar su entrada ya antes de que se acaben las entradas. Sí, es para personas con diabetes tipo 1 y 2, ¿verdad? Tipo 1, tipo 2, sí, sí, sí. No importa. Diabetes gestacional, todo lo que tenga que ver con prediabetes. Diabetes gestacional, exacto. Es que van a aprender muchísimo. Sí, sí, sí. Y luego acabamos con una comida. Es que esto no lo dije. Una comida tipo low carb, o sea que... Sí, tipo low carb, buqueto. A ver, cuéntame, o sea, van a llegar, les vas a platicar, obvio, muchas de las cosas que tú compartes, que tú haces, las dinámicas. Y luego viene la comida. Sí. En donde la comida les vas a explicar cada platillo. A ver, cuéntame de eso. Sí, bueno, yo no voy a explicar cada platillo. Simplemente vamos a llevar a la práctica algo normal, natural, que es comer. Ajá. Y yo voy a estar ahí comiendo con vosotros, los que queráis. Venir a la comida, pues también terminamos con una comida, low carb, buqueto. Y entonces vamos a intentar o hacer lo más que se pueda de lo que aprendimos en el taller para seguir normalizando la glicemia aún comiendo. Claro que sí. Sí. Excelente. Pues ahorita me pasas aquí tus datos. Yo voy a compartir también tus redes para que te sigan. En Instagram, en Twitter, también escribes un blog de repente por ahí. Yo sé que también eres experto en el tema de Baby Let Winnie para mamás. Entonces, ojalá y luego podamos también hablar un poco acerca de eso. Sí, sí. De la importancia de ese tipo de alimentación. Y bueno, para concluir, nada más sí te pediría para quienes nos están viendo, para quienes tenemos familia con diabetes que se resisten mucho a ir más allá del tratamiento médico, que se resisten a dejar esos antojos que no ayudan, ¿no? Del pancito industrial, de la coquita chiquita que está chiquita y que a lo mejor no hace tanto daño que la coca grandota, que es coca light, que así va a estar. No sé, que nos compartas tres tips, tres consejos, tres sugerencias para, pues para, no sé, para ayudarles a ellos, ¿no? Nosotros, digo, yo sé que es difícil que alguien no se quiera ayudar, es difícil ayudarlo. Pero, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo mamás, como hijas, como esposas? Bueno, en primer lugar, que realmente, aunque no lo sientas en este momento, ¿no? El daño que puede hacer tener nivel de 200, 300, todo el tiempo de glucosa, de glicemia, está haciendo daño. Está haciendo daño allí. Es así. Silenciosamente, ¿no? Y está dañando todas las venas de nuestro cuerpo. Las más lejanas de nuestro cuerpo, pues están en los pies. Y las más pequeñitas, en los ojos. Entonces, niveles fuera del rango normal, alto, pues están dañando, ¿no? Entonces, hay que intentar hacer que ese rango baje, que se normalice la mayor parte del tiempo. Yo tengo subidas también de glicemia, pero intento que sea la menor parte del tiempo posible. Entonces, que sepan, ¿qué otra cosa? Que sepan que hay otra opción de hacerlo posible. Si la hay. Si la hay, efectiva y no sufriendo tanto, porque creo que el sufrimiento está en esto, ¿no? Está a lo mejor en que ya me frustré, ya me deprimí, porque lo que hice que me dijeron los médicos no funciona y es que es así. Entonces, bueno, que sepan que sí hay otra forma de hacerlo y que no es tan sufridora y que no es tan difícil y la demás, que no es tan difícil. Sí. Y el tercer consejo, que hay que encontrar la dulzura en otra cosa de la vida. Hay que intentar encontrar la dulzura de la vida en otra forma y este es nuestro objetivo en las personas con diabetes, no en procesados. A mí me da escalofrías porque es un tema que me puede mucho. Mi abuelita materna que fue la que me cuidó de niña, o sea, me tocó ver toda esa parte de, murió a consecuencia de padecimientos, como tú me dices, de la diabetes. Mi papá, yo estoy, por eso estoy así como que me supercuido porque digo, es que no, 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 yo lo quiero. O sea, y a mí me decían, es que ya por herencia te va a tocar, no, yo no, espérense, no, tranquila, tranquila. Claro, no, 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 porque no, lo decides, sí, lo decides. Y la verdad, la persona, exacto, exacto, y la persona que padece la diabetes no es la única que sufre, también sufrimos los que estamos alrededor, ¿no? Sí. Y es difícil también, nos frustramos y demás. También está dirigido a diabetes tipo 3, tipo 3 que yo les llamo, que son, claro, que son los que nos acompañan, los maridos, los padres, claro, claro, por supuesto, porque es familiar, y esto, todos, todos están involucrados en este sufrimiento, en este, ¿no? Esta depresión, este duelo, y hay que cambiarlo. Si quieres hacer algo, si no te ha funcionado lo que has hecho, pues estoy en México y aprovecharme, que el 20 de julio nos vemos ahí. Oye, pues sí, pues ojalá y entonces las mamás, aunque no tengan diabetes, que tengan al hijo, al esposo se animen para que puedan ayudarlo también más. O si tuvieron diabetes gestacional, si tuvieron diabetes en el embarazo, que yo sé que se quita después, vengan también, porque tienen un alto, alto, alto riesgo de tener diabetes después. Sí, sí. No, definitivamente, como tú dices, hay que cuidarnos, no podemos claudicar, insistir, y como dicen aquí, marrear a la gente, aunque nos digan déjenos en paz, no podemos ser tan indiferentes. Rosy, muchísimas gracias. ¿Cuándo va a ser, nos puedes volver a decir, ahí voy, la fecha de tu evento es el sábado? Sábado 20 de julio, de 9 a 2 de la tarde, y luego la comida a las 2 y media, en el balcón del Zócalo. En el Zócalo, además van a tener una vista hermosa. Sí, 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 en el balcón del Zócalo, hotel, restaurante, y bueno, y entonces ahí os espero. El enlace para reservar vuestra entrada, lo vamos a dejar aquí, todos mis datos. Sí, ahorita lo ponemos y yo lo comparto. Y claro que sí, encantada. Cualquier duda, dejar en comentarios. Y también das consultas personalizadas, en línea, ¿verdad? Sí. Cualquier parte del país y del mundo, para quien te quiera contactar, y de verdad, quiera tratar su diabetes a fondo y bien, como debe ser. Claro que sí, 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 sí. Pues muchas gracias, Ale. Te mando un abrazo, muchas gracias a ti por lo que nos compartes, y de todos modos, nos vemos en vivo y a todo color pronto. Claro que sí. Y a veces hacemos otro live. Sí, 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 gracias, Ale, un abrazo muy fuerte. Antes del evento, para ver qué más compartimos. Claro que sí. Bueno, cuídate, te mando un abrazo, te quiero mucho, gracias a quienes nos vieron, y por aquí ya saben, les compartimos toda la información. Buena tarde, buen provecho, bye, Raci. Adiós, Ale, gracias. Bye. Bye.